¿Quién te ha dicho que quiero ponerte cadenas de amor? Yo tan solo busqué en tu vivir, solamente un instante feliz Yo tan solo esperaba que tú aliviaras siquiera un instante en mi amargo existir Tú eres una persona de aquellas que no olvidaré Imposible tener el encanto que no tengo yo Sabes bien que fue casualidad ese día en que te pude encontrar Cuando piense que yo ando buscando solamente una aventura más Yo quisiera saber por qué tú tienes otra manera de ser Hay lugares muy lejos de aquí donde nadie ha venido a aprender Y si quieres saber por qué yo tu cariño no puedo olvidar Piensa bien que yo soy provinciano y no puedo perderte de amar Buscaré en otro amor un consuelo para mí Porque sé que para ti nada, nada valgo yo Porque sé que para ti nada, nada valgo yo Buscaré en tal plato Buscaré en tal plato ¡Vamos, compadre Sergio! ¡Sueña, sueña, que soñar no cuesta nada! ¡Y si los sueños se hacen realidad! ¡Amen, amen! ¡Repítelo! Por favor, un string, un string, un string. Un andante, un andante de alguien, por favor, un andante de alguien. ¡Repítelo! ¡Vájame que te vasito! Yo te quiero mucho, pase lo que pase. ¡Vamos a ver! Así ya que me quedé sin vos. Yo te quiero mucho, pase lo que pase. Yo te quiero mucho, pase lo que pase. Y eso, eso va a venir en el CD de ellos. Eso, porque la gente no sabe, la gente hay que informar y hay que decirle. Ese pase lo hizo en Arjona hace 15 días aproximadamente. Estaba mi compadre Peter y yo cantando y usted hizo ese pase. Y mi compadre Peter me dijo, así como usted inventó el amor, amor. Ay, amor, póngale también un coro a este pase. Y yo me quedé así concentrado, 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 concentrado. Y me salió eso. Y me dijo usted que así lo grabaron en el CD como yo lo inventé. Entonces, para que ustedes se den cuenta, cuando escuchen el CD, escuchen. Yo te quiero mucho. Eso es mío. Eso es mío. Oíste, Yolí, eso es mío. Oíste. Oíste, Yolí. Oíste, Yolí. Cuando escuche el CD en la canción de Wilfrán Castillo en el puente, carajo y Silvestre metió la mano aquí. Pero que no te dé piquiña ni dolor de cabeza, sino que te dé satisfacción. ¡Fatifacción! ¡Fatifacción! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el bien que te pude encontrar, más no pienses que yo ando buscando solamente una aventura más. Y yo quisiera saber por qué tú me llegabas tan llena de amor. ¿Cuál motivo no te hizo entender por qué fue tan fugaz tu pasión? Y si quieres saber por qué yo tu cariño no puedo olvidar. Sabes bien que yo soy provinciano y no puedo dejarte de amar. Buscaré en otro amor un consuelo para mí. Porque sé que para ti nada, nada valgo yo. Porque sé que para ti nada, nada valgo yo. Buscaré en otro amor. ¡Gracias! 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 Y eso me recuerda a Luis José y a Silvestre José, mixteite. Vamos, que está tocando con un conjunto, con la selección. Vamos, que está tocando con un conjunto, con la selección.